¡Bienvenido! 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 Quiero saber que no es así, que la vida es una hermosura Quiero vivir a todo aquel que se queda solo que está mal Quiero saber que no es así, que la vida es una hermosura Y siempre hay que... Ay, no hay que orar, que la vida es una hermosura Quiero saber mi vida junto con tu amor Ay, no hay que orar, que la vida es una hermosura Quiero saber que no es así, que la vida es una hermosura ¡Azúcar! 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 ¡Aplausos!